Hola, ¿qué tal? Soy Sagrario Villegas Rimaldo, diputada local por el segundo distrito. Represento los ocho municipios de la zona del noreste. Como diputada local, estoy convencida en apoyar al sistema estatal anticorrupción, porque impulsaremos la legalidad y la transparencia. Los ciudadanos merecen conocer y saber en qué se aplican sus recursos.